Ay no, no ha caído nada Ay nada ha caído Amor Ajá Y este papel morado Papel morado Lo voto No mi amor, votalo Votalo, eso no es mío mi amorcito Votalo, votalo, votalo Si, eso no es mío, a saber quién me lo ha haber puesto eso ahí ¿Seguro? Si, estoy seguro mi amor, votalo Votalo, eso no es mío, hombre ¿Seguro que lo voto? Vótelo, algún compañero me hizo la broma y me puse papel ahí Vótelo Vaya Que raro no cuadra Amor, vení por favor Ahí voy Amor, fíjate que Estoy revisando los pagos que hemos hecho de este mes Y realmente no me cuadran Porque hay un pago que me sale acá Que no está reflejado O sea, no se mira quién se hizo Y es de dos mil lempiras Y no sé la verdad Si vos ves aquí No sé la verdad A quién se le hizo ese pago Porque no Realmente no me cuadra Entonces Tal vez mi amor Te venís a sentar porfa Para que cuadremos bien Porque tenemos que ver bien Tal vez es que yo estoy Cerrado de la mente ahorita De la preocupación Y vos me decís ¿Cómo fue el pago? Porfa Ay sí, sí, mi amor Espérate ¿Qué vas a hacer? Ya, ya va mi amor Voy a estar viendo acá por mientras Dios mío Esto extraño es esto Cómo no No va a cuadrar Exagerado No puede ser ¿Dónde se habrán ido dos mil lempiras? ¿Será que hice Alguna transferencia mala? Mi amor Apúrate porfa Ajá, dime ¿Ya? Sí, ya Entonces mira Vení a acercarte Si ves, mira Este es el pago Que te digo yo Que no cuadra Y yo la verdad Ni bonificaciones Me salieron este mes Como para decir De que De que ¿Cómo se llama? Yo lo puedo cubrir ¿Segura que no hiciste Ningún movimiento? No, no Para nada Hace tanto raro Y dos mil lempiras Me va a tocar Pedirle un vale Al jefe Para poder cubrir eso Realmente mano Porque no No me cuadra vieja No me cuadra Sí, pregúntale A tu jefe ahí viejo Que le pregúntale Que lo que tengo que hacer Es pedirle un vale Para poder cubrir Estos dos mil pesos Él no tiene nada Que ver en mis gastos personales Ay no mi amor Pero no Igual Vos tenés que averiguar Cómo se te perdió De dinero No, es que perdido No es Porque aquí está La transferencia reflejada Lo que pasa Que está como privada Pero yo voy a llamar Al banco ahorita Para que el muchacho Me diga Porque como yo soy El titular Principal de la cuenta Y vos estás Como secundaria A mí me va a tener Que decir Quién solicitó Ese bloqueo Para que no se Miren Qué se gastó Porque no es posible Ah Qué grosería Pero no llamé Mi amor No, sí Ahorita voy a llamar Mi amor, espérate Ya vengo Ya vengo Espérate Va a ver Ay Dios mío Tengo que decirle La verdad Apurate amor Que estoy llamando Mi amor Fíjate que Quería decir algo Fíjate mi amor Es que fíjate Que yo fui Onde 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 Mira Mira Qué bonito Los que te gustan A vos Mari Norma Es mala Gavía Esa mujer Solo comprando Ropa Vive Mira A mí me llama El esposo Pobre Donaldo Hay paja Llorando Siervo Ayúdeme Dígale A su amada Que no salga Con Norma Cuando le pide Que haga mandado Pues cada vez Que viene Viene con ropa Desde que La paca Que de la ultra paca La super paca Y ahora ropa No es más cara Mi amor Pero no soy Como ella Que ya Todas las semanas Va a comprar Pero te voy a decir Una cosa Pero la verdad Perdona Mi gordito Hombre No lo vuelvo a hacer Yo te puedo Perdonar Si Haces el método De pago Que yo siempre Vos a ver Que yo soy amada De casa Yo paso trabajando En la casa Como te lo voy a pagar Cajita En serio Ah pero te quería Decir algo Fíjate Que me sobraron Todavía 500 pesitos Pero si Me vas a pagar Con cajita Pero a toda hora Cuando yo solicite Agárrate los 500 pesitos Ah bueno pues Gracias mi amor Yo le pido el vale A mi jefe Y no importa Que me enjaran Gracias mi amor Ay perdona Pero no llames al banco Porque yo fila Que te lo hago Pero mira A ver Ayudale Ayudale a Norma No seas tropiezo Vos vieras hermano Donaldo Como llora ese hombre Pues fíjate Pues fíjate que yo No soy tropiezo Para ella No le enganchó Por favor Mira a ver Deja de estarle diciendo A don Donaldo Aquí voy a dejar Deja de estarle diciendo A lo que vamos ahorita Porque ya Ahorita Me convierto en cobrador Y procedo a hacer El cobro respectivo De una de las partes De estos 2000 empidades Vaya pues viejo Gracias Perdí 2000 pesos Pero gané Algo maravilloso Deja de estarle